Yo voy siguiendo de paso a paso, yo soy profunda de tu calor Y tú te escondes en tu rechazo, diciendo que tu sueño no soy yo Dejas mi alma irte a pedazos, y si te pago te sigo yo Reconstruyendo mi alberto, sin tus brazos, sin tu voz Y no me suelto de tu lado, porque te voy a ser yo Si no te quieres, me quedas mañana Y entreveré yo tanto en mi ventana Dejas mi piel o que te quieras, pero será esta vez de mi manera